¿Cómo encender un carro de los que no tienen llave? Bueno, solamente tiene que estar el control cerca del vehículo y después usted lo que tiene que hacer es aplastar este freno el pedal del freno y darle a este botón y ahí arranca, dice engine started y para poner los cambios aquí, solo se le mueve esta palanca y ahí tiene cambio ya, ahí está la reversa ok, y aquí es la letra E para ir adelante drive, ok eso es todo mis amigos, bye